En la granja hay un perrito que hace así En la granja hay un gallo que hace así En la granja hay una vaca que hace así Y el siguiente animal esto lo toca así En la granja hay un perrito que hace así En la granja hay un caballito que hace así Y el siguiente animal esto lo toca así Después se hizo de noche y se fue logrado